Para mí todo, todo es bonito, ¿no? O le busco yo lo agradable, lo bonito, ¿no? Crecí ahora sí que aquí, porque, digo aquí porque mi mamá siempre me mandaba a ayudar a mi papá. Cuando llegaba de la escuela me decía, haz la tarea y ve a ayudar a tu papá. Fue muy estricta conmigo. Gracias a Dios, gracias a mi madre, soy lo que soy. Sí, sí, aquí en la peluquería, aquí en San Luis, este, 121B. Desde 1932 la puso mi papá. Pues siempre la he visto y la veré bonita, ¿no? Porque yo siempre he estado aquí. Me acuerdo ahorita, y siempre lo digo, un sábado, trabajamos, hubo mucho trabajo. Y me dijo, papá, ¿cuánto sacaste? Le digo, este, 12 pesos. Y dice, le das 6 a tu mamá. Dice, ya, ya la molamos. Y siempre, siempre me quedó ese, esa idea de que tenía yo que dar casi la mitad de mi sueldo. Que no, pero de todos modos era como una, un gasto. Sí, es parte de la vida, ¿no? No, no, yo fui el único que no se casó. Porque yo me quedé a mantener a mis padres. Ya se me murieron, pues, mi madre, ¿no? No, no le he hecho la culpa a ellos, pero, pero alguien los tenía que mantener, ¿no? Y como yo era el, este, el hijo que no se casó, pues, sobres, ¿no? Pero sí, me, por eso, me, aquí siempre tengo a mi padre. Y en la casa de ustedes, a mi madre y a mi padre, ¿no? Y por eso no he querido moverle, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, pues, hay que, hay que blanquear y que hay que, no, no, no. Déjalo, déjalo como está. No, 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 no. Y yo mucho, porque, pues, nadie quería pasar conmigo, en primera. En segunda, pues, no estaba yo capacitado, ¿no? Y me decían, papá, vino el doctor Solorza, nos llamaba, ¿no? Y yo, y yo tenía, ¿no? Y yo, yo, yo comí la doctora, nos llamaba a buscarte, yo decía, no, pues, no manches, ¿no? Como el doctor, me iban a buscarme. Y pasaba y decía, este, ya llegó tu hijo, sí, doctor. Y me decía, papá, no, que no. Y luego ya empezaron a venir doctores y le decían a mi papá, oye, ¿quién pela al doctor Solosan? Mijo, ¿me puede pelar a mí? Sí. Yo me escondía, ¿no? Siempre. Y ella me decía, ¿pela al doctor? Sí, papá. Y ya lo pelaba yo. Pero ahí fue donde empecé yo a sentirme más ancho, con más capacidad. Mi papá puso eso de cortes modernos al gusto, pero yo después le puse de usted, y ahora le voy a tener que poner de usted, o de la señora, porque también ellas, ustedes son especiales, ¿no? Yo, mi papá, hasta los 93 años. Estuvo trabajando aquí. El sillón ese es de mi papá. Estaba aquí. Y ella me decía, este, pela, pela, termina de pelar al señor porque ya me cansé. Yo, yo, yo lo que pienso, bueno, yo no lo veo en mí, sino en otras gentes que no las respetan, ¿no? Y yo, para mí, a los padres o a los viejitos los deben de, los debe uno de venerar hasta en la muerte. Pero ese es otro problema, ¿no? Que se deprime uno muchas veces porque ya no puede moverse, vaya, ¿no? Y como yo digo, no, pues, aunque sea barrer o cualquier cosa pueden hacer, ¿no? Yo, yo prefiero trabajar y ganarme el pan de, ahora sí, como dice uno, con el sudor de mi frente, ¿no? Siempre de repente, sí, 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 ya siento que amanece uno y dice, no, qué bueno que amanecí, ¿no? Yo me llamo José Manuel Ibarra y Garduño y tengo 80 años.